Ahora sí, Diego. Ahora sí, Carmen. Ahora sí, quedan dos minutos. Nos quedan dos minuticos, pero vamos a explicarle cómo nos vamos a comer las uvas hoy en el Tú Sabrás. Atento. Porque somos totalmente diferentes a todas las cadenas, que lo sepáis. ¿Cómo nos vamos a tomar? Pues creo que cuenta atrás. Cuenta atrás, cuenta atrás. No he equivocado. Cuando ahora suenen los cuartos, de repente va a salir ahí 12. Primera uva. 11. Segunda uva. ¿Por qué? Porque son los 12 últimos segundos del año. Del año. Y acabaremos con la última uva. Y con la última uva empezamos el 2024. El 2024. Pues creo que quedan minutos. ¿Quedan minutos? Ah, y por supuesto, por supuesto. Desde aquí, realización. Un saludo a Realización, lo que se ha empurrado. A Televisión Murciana, lo que se ha empurrado. Gracias por toda esta temporada. Mira, mira, mira. ¡Saludos! ¡Vamos! Menudo curro ahí detrás, ¿eh? Menudo curro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todo el equipo de Televisión Murciana. Mira, 39 segundos. 38. A ver, a ver, a ver. 38, 37. Vale, vale. Prepararon. Están todos preparados. Venga, que se acaba el 2023. Estoy súper nerviosa. 28. ¿Cuánto? Espera. Segundo, cuarto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale, vale. Venga, que se acaba el 2023. Y ahora en 12 nos comemos la primera uva. En 12. ¿Vale? ¡Vamos con la campanada! ¡Uno! ¡Atravantaros! Menos más que nos llevan pepita. Vamos, que se acaban años. ¡Salud! ¡Salud! ¡Que no falte! Y trabajo. Y amor. Y alegría y música. Usted me lo comió entera. ¡Feliz! Me lo he decumido desde el tiempo. ¡Feliz 1924! Ya no... ¡Feliz 1924! ¡Feliz 1924! ¡Feliz 1924! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz 1924! ¿Queréis más? ¿Queréis más, Hugo? ¡Feliz 2024! ¡Felicidades!